¿Qué es la experiencia de la acuarela? Entonces, para investigar un poco este su mundo y a ver qué podemos aprender de eso, ¿no? Es una conversación ahí para dejar inspiraciones para el verano a cada uno que se vaya de viaje. Que la gente se anime. Que la gente se anime. Bueno, en primer lugar, lo nuestro no fue un viaje de turismo, ¿no? Fue un viaje de aprendizaje, o sea, un learning journey. Entonces, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿fue el primero que has hecho? ¿Fue un viaje en grupo? O sea, estábamos en equipo. Entonces, ¿cómo lo ves? Bueno, antes hemos hablado un poco, ya hablábamos de los viajes, ¿no? Si son turistas o si son de aprendizaje. Y en general, yo si pienso en mis viajes, casi todos son de... o creo que todo el mundo que viaja es un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, todo el mundo que se plantea viajar, siempre se aprende. En mi caso estoy acostumbrado a coger el coche, montar artefactos en él y viajar. Entonces, donde la improvisación y el encuentro, pues es algo que se busca. La diferencia con Berlín es que, digamos, tienes el aprendizaje... ¿La diferencia con Berlín? La diferencia con Berlín es que tienes el aprendizaje más planeado, ¿no? Tienes unos objetivos previos a tu hora de salir al viaje, en este caso a Berlín. En nuestro caso, y por el rollo del máster, tiene mucho que ver con innovación, con emprendimiento. Entonces, hemos estado en bastantes conferencias, buscando lugares donde esto se aplique, viendo empresas que trabajen de esta manera, haciendo networking con los proyectos que tenemos... Y en ese sentido, es muy interesante. Otro lado de Berlín, ¿no? Ves otra parte de Berlín que el problema que tiene es que te cierra ver Berlín, ¿no? Entonces, ahí es una balanza un poco compleja de poder ver Berlín y de poder aprovechar el viaje, ¿no? Entonces, esa mezcla es difícil de combinar. Y luego también hay que unirlo con que sois ocho personas viajando juntas y conviviendo. Entonces, el viaje a Berlín, en ese sentido, tiene cosas muy buenas, porque es verdad que te permite afianzar relaciones y conocer nuevas personas. Pero, y bueno, yo lo veo de otra manera también positiva, saca puntos de conflicto que aparecen en todo equipo de trabajo. Luego ya dependerá del propio equipo en cómo se gestiona esto, ¿no? No hay una fórmula mágica, no es fácil y requiere mucho trabajo, mucha voluntad, mucha intención, mucha pérdida de ego para que se vaya solucionando. De hecho, hoy por hoy estamos aún viviendo, digamos, esos momentos de conflicto que tenemos que estar trabajando. Entonces, lo positivo para mí es que los ha sacado a la luz, porque tarde o temprano van a aparecer y más vale que se pongan encima de la mesa para poderlos solucionar y poner. Car en Berlín, ciertos hitos arquitectónicos, que por lo menos con eso, que tenía como unos mínimos, que era como sin esto y sin esto no lo voy y por lo menos lo conseguí. Ya, aunque fuese ahí de camino entre un lugar y otro. No, fue un día de descanso con Jori y con las bicis, o sea que sí, nos tomamos una calma. Además, me gustó mucho ir con Jori, que es también un gran apasionado de arquitectura y me gustaban mucho sus puntos de vista. Era un día muy interesante. Qué guay. Y crees que, o sea, que haber viajado con no arquitectos, pero de manera profesional, también supuso otros desafíos, o sea, otra mirada, ¿no? O sea, una mirada profesional, pero no solo a puntos arquitectónicos, sino a start-ups, co-workings, proyectos innovadores. En este sentido, no fue un punto arquitectónico. Hubo, pero no fue el enfoque. No, yo creo que no hubo. O sea, la que pueda haber es cuando vas a ver sitios, pues tú ya tienes como un ojo y miras las cosas de una manera y supongo que si preguntan de al lado las están viendo las mismas u otras con otras reflexiones. Pero bueno, es más que nada, pues supongo que es por el bagaje de lo estudiado por cada uno. En este caso, con lo de Jori que decía, es porque a él le interesa, o sea, tiene una predisposición a la arquitectura. Tiene libros en su casa, lee autores favoritos, gustos sobre arquitectura, opiniones. O sea, que has encontrado en él algo que no conocías. Lo conocía levemente, no sabía que era tan alto y además coincidía mucho en personalidad con otro gran amigo mío. Entonces me sentía como en casa, ¿no? O sea, yo lo escuchaba, le miraba y decía, pues, y yo, esto es como, ¿no? O sea, estaba muy guay ese paralelismo. Ya, qué guay. Y aparte le llevé a ver una obra, a él le gusta mucho el neoclásico. Y días antes yo le comentaba que hay muchas maneras de hacer neoclásicos, no simplemente con frontones y columnitas, que es lo que generalmente se hace, sino que el arte clásico tiene detrás toda una parte que no se ve, pues, que tiene que ver con proporciones, con escalas, con, yo qué sé, ordenamiento formal de los elementos, pues, hay un plintón, un elemento de la tal, luego el edificio, una manera de aproximarse, bueno, hay ciertas leyes que están por detrás, que no se ven, o sea, las tienes que estudiar, son matemáticas, son ágebras, son proporciones, son reglas, bueno, son otro tipo de historias. Y hay un arquitecto muy famoso que trabajaba sobre estas líneas, y entonces le fui a llevar a ver la obra, y dijo, hostia, es verdad, lo tiene. Entonces ese punto de que fuera capaz de captar, me parece muy interesante. Qué guay. Y es que, bueno, es que se percibe, o sea, es tan grande que cualquiera que lo vea se queda así, ¿no? Y eso sí es una historia bonita, porque era la, bueno, el arquitecto es Mies van der Rohe, y la obra es la nueva galería de Berlín. Así por si alguien ya quiere ver el dato. El proceso, íbamos con las bicis, entonces tú te acercas por una calle y giras y lo ves. Entonces cuando yo iba para allá le comentaba a Jory, y digo, tío, esto es como, me siento por primera vez como en una primera cita. Porque voy a ver algo, con lo cual me he criado, me han enseñado que es la hostia, yo mismo me he convencido de que es la hostia, me creo que es la hostia, sigo los pasos de este tío, me parece muy interesante, otras cosas no, con los pensamientos que tiene tal, etc. Y ahora le voy a conocer, me gustará, o sea, me gustará sinceramente. Entonces iba en la bici como con una primera cita ahí con ese miedo de, ¿cómo será esta chica? ¿No? ¿Será tan guay como él pone los whatsapp? O luego la realidad me joderá, ¿no? Y ganó, o sea, me conquistó. ¡Qué guay! Me la llevó a la cama, pero bueno, soy... ¡Qué guay! Yo creo que incluso te vino la pregunta, ¿le voy a gustar? Puede ser, ahí le gustaré yo. ¡Qué guay, qué guay! O sea, que estuvo guay. A ver, que estamos hablando aquí ahora de que uno de los desafíos cuando estamos viajando es, pues a veces captar recuerdos o quizá para nuestra team company Master Yourself también cristalizar el conocimiento, ¿no? Y eso, pues tiene un lado personal y tiene otro lado que es para el equipo. Estamos muy acostumbrados hoy en día a sacar fotos con el móvil, súper fácil. Y también es común escribir cosas, ¿no? O sea, ahí tener la cuaderneta, no sé qué. Pero lo que me llamó la atención de Edu es que de repente, pues fue un momento muy bonito. Estábamos en el memorial y se sacó ahí sus acuarelas y era una conexión personal suya que de repente empezamos a probar nosotros. Pero ahí surge la pregunta, ¿no? O sea, Edu, ¿cuál es tu conexión con la acuarela? O sea, háblame de ello, desde dónde empezó y luego pues vamos a ver qué podemos usar de eso para el máster porque... Vale, ok. Mi conexión con la acuarela. Mi conexión con el dibujo, sería la previa, ¿no? Viene de la escuela, o sea, bueno, de pequeño pintaba un poco pero no le dediqué mucho tiempo y luego en la escuela te obligan. Tienes varias asignaturas de dibujo o las tienes que dibujar. Y no era de los mejores pero un buen día de repente hace un clic tu mano, tu cerebro o cualquier historia y empiezas a hacer cosas que empiezan a resultar interesantes, empiezan a gustar y a ti mismo. Entonces ahí con una evolución muy rápida, entonces pues recoges cariño al asunto porque una cosa muy frustrante del dibujo es que no te salga. Eso frustra mucho. Ya. Entonces, bueno, cuando empiezas a salirte, entonces a lo largo de toda la carrera yo seguí dibujando a mano. Entonces, bueno, pues lo que es el dibujo arquitectónico, que básicamente es muy sencillo, pues lo manejo bien. O sea, pues puedo encajar, puedo hacer un boceto rápido, ese tipo de cosas. Y no metía mucho color, la verdad, metía poco color o tal. Después estuve viviendo en Galicia y conocí a una amiga mía que es pintora. Y ella siempre tiene acuarelas, ¿no? De hecho, es muy buena con la acuarela. Entonces, pues juntándome ahí con ella, pues poco a poco fui cogiendo las acuarelas. Me regaló algunas que tenía viejas en casa. Entonces, pues yo probaba con ellas. Qué suerte. Frustrante. Son muy frustrantes, la verdad. Y, bueno, pues por cabezonería era, pues quiero seguir, ¿no? Porque, coño, mola lo que surge de esto. Porque ves el final suyo, ves el tuyo y dices, coño, pues esto mola mucho, ¿no? Yo tengo que de alguna manera aproximarme. Y entonces sigues currando con ellas. Hoy por hoy, de vez en cuando acierto. Nos vas a enseñar algunas cosas ahí. Puede ser que luego no son los mejores en los cuadernos, porque en los cuadernos no suelen estar... Pero queremos fracasos también. Así que en todo hay fracaso hoy. Más fracasos, o sea, lo normal es fracasar, ¿no? Bueno, pero habrá que poner algo bueno para que la gente se anime. Sí, algún éxito, sí. Claro, las buenas generalmente las tienes por tu casa. Y entonces esa es mi relación así con la acuarela, ¿no? Y ahora poco a poco le doy por lo mismo. Le voy encontrando ciertos tics, pero me doy cuenta que se me falta mucho como para poder hacer cosas chulas. ¿Y en Berlín has hecho algo? ¿Cómo fue? En Berlín... Ah, bueno, lo que decías también, lo de cristalizar. En general el proceso para... o por lo menos para mí. Es un proceso personal. O sea, no es para entreárselo a nadie. De hecho, es una es bastante tímida con lo que dibuja. Y pues tiene la diferencia con la foto. ¿No? Que la foto es lo que tú decías en el momento y que también me gusta hacer foto. Que no sé, el lugar tiene como otro aire. ¿Vale? O sea, estás viendo una cosa y dices, coño, esto pido un dibujo. No pido una foto. No sé muy bien por qué. Pero lo sientes. Sí, te viene así el aire, dices, coño. Por lo que sea, te pido un dibujo en vez de hacer una foto. Y cómo era, con toda la prisa que a veces teníamos, a veces yo imagino que tu cuerpo pedía dibujos, pero no podías. O sea, ¿te has frustrado en este sentido, en este nuevo viaje? Sí, ha habido momentos en los que era como, joder. O sea, yo aquí ahora me ponía a hacer unos dibujos y os mandaba a todo el mundo a tomar por saco. O sea, bueno, no a tomar por saco, pero es decir, como que me aislaba de la conferencia o lo que sea. Pero, coño, aquí hay unos detallitos que molarían. O básicamente, jodiéndote. Ya está. O porque tampoco estás cargando con el material todo el rato porque pesa. Entonces, tampoco lo llevas todo el rato. Y entonces, pues, tan fácil como eso, jorobándote. O sea, no hay mucho más. Los pocos dibujos que he hecho han sido estando en el propio avión. Y el de la memoria que decías tú. Que eso fue muy chulo porque tú os expusisteis a dibujar. ¿Y cómo fue, a ver, tus compañeros ahí descubriendo la acuarela? Puedo confesar que las propias cuadernetas, que me gusta mucho esta palabra tuya, las cuadernetas, se pintan sobre el pintado. O sea, hay muchos dibujos que lo haces y luego pintas encima porque no te ha gustado. O porque más tarde llegas y encuentras una cosa nueva y a veces pegas hojas para que... Ya. Tú me lo enseñó a esta amiga mía. He pintado sobre vuestros dibujos. A ver, vamos a ver, ¿tienes alguno para enseñar lo que hemos hecho? Sí, luego nos has vendido. He pintado sobre vuestros dibujos. Pero que sirve de consuelo que yo lo hago con los míos. Bueno, pero fue nuestra primera vez, así que San Francisco a lo mejor... Todo mejora. Podéis llevar vuestra próxima cuaderneta. Yo voy a dejar las acuarelas, nosotros llevé vuestra cuaderneta. Yo creo que hay un punto positivo en incorporar acuarelas que es un poco de pausa, ¿no? A veces otro tipo de reflexión que no estamos acostumbrados a hacer con estos ritmos. Sí, puede ser. Puede ser. De hecho, una de las cosas que dicen en la escuela, que es por eso por lo que te gusta mucho dibujar, es que hasta que no lo sabes dibujar no lo entiendes. Y ese punto es muy real, ¿no? O sea, si ya te digo, pinta, no sé, una bici, que es el ejemplo más típico que se pone, que estás tan a veces de verla, seguro que te cuesta. A lo mejor no, porque ya tienes mano y te sabes ya el icono de bici. Pero tú piensa cosas que tengas como muy controladas y dices, las voy a pintar. Vas a ver cómo no las sabes, ¿no? Y te demuestra muy claramente que no sabes algo, ¿no? O sea, el hecho de dibujar también es un proceso de conocimiento. En el caso de arquitectura, pues tiene mucho que ver con plantas, secciones, detalles constructivos, etc. Es decir, hablas dibujando y te manejas dibujando, entonces es muy normal. Claro. Y encima con los colores, he dicho pausa, pero no tiene nada que ver con pausas. Pues yo creo que una desaceleración de un lado del cuerpo y una reconexión con... Es verdad que es un término de pausa, ¿no? Porque realmente yo cuando con esta amiga, que es siempre con la que iba a pintar, pues eso, estamos pasando un dibujito. Te paras, te sientas, tomas una cerveza y echas un rato. O sea, hay que decir que es un momento guay. O sea, que es una pausa, ¿verdad? Sí, sí, es un momento muy agradable. No hay más intención. O sea, en este caso uno está reflexionando y pensando en el sexo de los ángeles, ¿no? Entonces, básicamente moviendo la mano y pensando en qué color. O sea, que no tiene mucho más. Qué guay. Pues a ver si nos enseñas algo. Vale. No sé si en otro momento... Vale, ahora cuando pauses para coger la cartú en la canceta. Vale. Y prepararlo un poco más. Que no se necesitan a lo bruto. Qué miedo. Qué miedo. Así de... Ah, no, está aquí. Digamos, para que veáis cosas mejores. Que no nos vayamos con tan mal sabor de boca. A ver, ¿dónde estás? Mene. Mene. Por ejemplo, ¿no? Esto es en la playa. Otro viaje. Gracias, Ido. ¿Qué es el fracaso y cómo se fracasa en grupo? En equipo, perdón. Sí, es un buen ejemplo de cómo se fracasa en equipo. Este es un dibujo de una de las compañeras de Berlín. Le dejé la cuaderneta para que pintara. Y luego yo, en casa, otro día, intenté apañarlo. Y creo que hemos sumado fracaso a fracaso. ¿Vale? Entonces, esto es para que veáis que no todo es bueno desde el principio. Toda mucha vergüenza, chicos. Aquí veis un dibujo... Esto supuestamente es el Museo del Holocausto, donde estuvimos. Y ahora vamos a compararlo con tus mejores dibujos. Bueno, mis mejores, con algunos de ellos. Bueno, con algunos que te gustan. Vale, ok, vamos a ver. Espérate. Este es el... Pues eso, un día que tenemos así como para nosotros, que me fui a ver el Niés Museo. Y al salir de él, tonpachado ya de ver egipcios, pues nada, me senté a fumar un cigarro y esto era lo que veía. Así que, pues nada, lo pinté y se nos acabó. Y ya está, y mucho más. Y ya, bueno, esto es Esperando a la gente. Es una de esas esculturas de color naranja que teníamos allí. Y esto es un billete de Tram, de Berlín. Porque si vais a Berlín, lo vais a estar. Vale, pues enseñanos... Algunas de las acuarelas, ¿no? Algunas, sí. Vale, bueno, entonces arrancamos con mis primeros dibujos en Berlín, ¿vale? Que básicamente son estos, casi estos cuatro o cinco que os voy a enseñar, porque no hay tiempo mucho más. Nada más. Entonces el avión es un lugar que te da tiempo para estar aburrido. Entonces nada, los primeros son, pues mi ventana del avión. Desde donde estaba sentado en el avión a Berlín, básicamente. De nuevo mi ventana del avión. El cierre de la puerta de emergencia. Bueno, había mucho más. Y lo primero que vi, pues, al aterrizar en el avión. Pues un lago, viviendas aisladas, unifamiliares, viviendas, bloques. Y luego esta torre, que no sabía que la conocía. Y fue nuestro hito. Después me hizo eso, me hizo mucha ilusión. O sea, que la pinté ya desde el avión, que la vi. Y luego fue Alexander Plasch, que fue nuestro gran lugar. Hay algunos que han salido un poco más acertados, ¿no? La acuarela tiene, a mí por lo menos, todavía me pasa, que tiene un punto muy azaroso. O sea, que a ciertas, me vas con intención, pero a ciertas, no sabes por qué. Bueno, pues esta es una vista desde una ventana. Vale. Este es... No, este no. A ver. Este es un... Pues eso, dejar mover las aguas y que vayan por ahí. Ok. No sé. A ver, alguno más por ahí. Este de aquí, pues lo mismo. Son ensayos de pincel, básicamente. Y poco más, la verdad. No hay mucho más. No hemos traído muchas más cosas. El de la bici. Ah, el de la bici. El de la bici está aquí, sí. Esos son ensayos de cómo manejar el pincel. De ser capaz de hacer líneas con el pincel. O sea, los cuadernos tienen mucho rollo de dibujos de ensayo. Aquí está la bici. La famosa bici que habíamos hablado antes. Vale, dibujos de ensayo. O sea, más dibujos de línea. Pues a ver. Por aquí, alguien el otro día le dijo que le gustan estas sillas. Sí. Pues nada, son dibujos de línea o más dibujos de línea de ver una zapatilla. Simplemente es para mover... Tener la mano ágil. Es para quien quiere empezar, entonces. Líneas, bicis... Bueno, muchísimas gracias, Edu. De nada, Mariana. Ojalá ya tengamos más dibujos sin tanto fracaso y algún éxito en los próximos viajes. Sí, o por lo menos que... Bueno, cuestión es no perder las ganas de dibujar. Vale.